¡Muy buenas chavales y chavalas! Si recordáis un vídeo que hicimos hace tiempo en el canal, que os voy a dejar el enlace por aquí arriba a la derecha, de una vivienda donde se bajaba la tensión, subía, hacía cosas raras. Quedamos en que le íbamos a poner un protector de sobretensiones, pero aparte de ponerle el protector de sobretensiones, he preferido ponerle este protector de sobretensiones y de subtensiones, que tan malo es mucha tensión como poca tensión. Así que le vamos a poner el Combi Pro de Toscano, que es autorrearmable. Que consiste en un equipo modular de protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias. Este sería para las protecciones permanentes y en el mismo pack viene el módulo para el transitorio. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en detalle un poquito. Este es el transitorias, ¿vale? ¡Espectacular! Diferencias entre la sobretensiones, las transitorias permanentes. Las transitorias pueden venir por la descarga atmosférica, la caída de un rayo, una tormenta y demás. Pueden tener picos de hasta siete kilovoltios. Imaginaos siete kilovoltios llegando a vuestra vivienda. Otra forma de que lleguen las sobretensiones transitorias a vuestra vivienda es mediante las maniobras que suele hacer algunas compañías. La propia compañía, muchas veces, las subestaciones, hace maniobras con mutaciones de red que pueden provocar sobretensiones en los suministros. Estas conmutaciones que realiza la compañía pueden provocar un nuevo impulso. Pueden hacer llegar a vuestra vivienda alrededor, se calcula, de dos kilovoltios. Imaginaros dos kilovoltios llegando a vuestra vivienda. Pues para eso es este aparatito ¿vale? Vamos a proceder a instalarlo. Vale, que no es ni más ni menos que un protector con un cartucho extraíble, se puede extraer perfectamente. Esto tiene aquí en la pantallita, esto tiene aquí una indicadora que si se pone de color rojo, significa que ha recibido la caída de un rayo, o ya os digo, la sobretensión producida por unas conmutaciones de la red. Que esto se pone rojo, tenéis que cambiarlo ¿vale? Esto absorbería la sobretensión causada de forma transitoria ¿vale? Esto no hay ni más ni menos que unos baritores que tiene por dentro, que lo que hacen es que a mayor tensión, menos resistencia tiene. Los baritores tienen un aguante, dependiendo de los petardazos que aguante, pues tenéis que cambiarlo antes o después. Cuando esto se ponga de color rojo, tenéis que cambiarlo ¿vale? Nos hemos dicho en qué consisten las sobretensiones permanentes. Las sobretensiones permanentes, normalmente, casi siempre vienen por la rotura del neutro, del cable de neutro de la compañía. Ya puede ser porque esté el cable cortado, una rata se ha comido el cable... Mal apretado, está solfatado, mala conexión del neutro en un embarrado de vivienda... O en un módulo derivado de una urbanización... El neutro ya sabéis que es el cable prácticamente el más importante de la red. Se tiene que estar en perfecto estado, es el que no tiene fusible. También, últimamente, pues el neutro absorbe todo lo que es los armónicos, muchas veces está también mal dimensionado, tiene poca sesión, pilla calentones... Tiene una, por desequilibrio de carga, en las otras tres fases, el neutro es el que se lleva toda la intensidad... ¡Intensidad! O sea que, cualquier fallo en el neutro, nos puede ocasionar una sobretensión permanente. Y el otro, no hay ni más ni menos que una bobina de disparo, que dependiendo de la tensión que tenga la entrada, dispararía liga y protege toda la instalación, ¿vale? En este caso es rearmable. Vamos a proceder a intentar ponerlo aquí porque no hay muchos sitios, pero vamos a dejárselo puesto porque todo lo que es vivienda, que están en el campo, finca y demás, son susceptibles de recibir este tipo de sobretensiones. Este equipo, si mal no recuerdo, creo que es, si está unos segundos a unos 270 voltios, dispara liga y protege la instalación. Luego está en espera y hasta que la tensión no baja, creo que es un más o menos 10% de 270 voltios, no rearma solo. Este rearma solo también tiene la opción de ponerle rearme manual. Y con la sustención pasa igual, creo que es, si baja durante unos segundos de 180 voltios, creo recordar, dispara liga. Y hasta que no detecta que la tensión se ha estabilizado otra vez en 230 voltios, en los valores normales, no permite otra vez rearma, ¿vale? Maravillosa jugada. Vamos a ver si somos capaces de ponerlo aquí dentro. Como podéis ver aquí, esto lo vamos a quitar. El IGA, este en general, lo vamos a quitar. Estas cajas vienen bien, estas son las cajas antiguas que tenía el ICP, que ya sabéis que desde que están los contadores de telegestión, el ICP ya hay que quitarlo. No es obligatorio ponerlo, ya el contador de telegestión se encarga de cortar el suministro en caso de que nos pasamos de la potencia contratada. Entonces esto va afuera. Y yo estoy viendo aquí, y yo estoy viendo aquí que este ocupa cuatro modulos, que aquí se queda perfecto, ¿vale? Aquí se queda perfecto, ¿vale? Quitamos el IGA y aquí se quedaría perfecto, ¿vale? Ah, no lo he dicho antes, no lo he dicho antes. Esto tiene un conectado aquí para un control remoto. Básicamente aquí tenéis que alimentarlo. El cable de corriente tenéis que meterlo en la fase, en la L, y lo demás una salida de relé, ¿vale? Por si queréis llevar la señal, pues... Por si queréis llevar la señal a un relé. El transitoria, el sobretensiones transitoria, pues como lo ideal, este pase suele vender así. Esto se quedaría así. Pero como aquí no vamos a tener sitio, o sospecho yo que no vamos a tener sitio, ahora cuando logramos veremos a ver que nos encontramos, a unas malas se puede poner aquí. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Se queda totalmente accesible. O aquí, o aquí. Esta es la protección el Combi Pro. Tenemos aquí las dos protecciones en una. Permanente y transitoria, ¿vale? Con realma automático. A mí es el que más me gusta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos aquí, ¿vale, chavales? Vamos a ver. A ver si tenemos sitio, no tenemos sitio, a ver qué es lo que pasa. Yo es que no recuerdo muy bien el vídeo, fue hace tiempo. Y yo no recuerdo muy bien qué es lo que había aquí. Tenemos aquí el IGA, bajo que tenemos cable rígido, la derivación individual, que parece que es de 6 milímetros en rígido, ¿vale? Y la salida en 6. Vale. Bueno, para ser una vivienda antigua tampoco está tan mal. La hay peores. Encontro peores. Bueno, pues yo creo, yo creo que a lo mejor tenemos suerte y cortándole, cortándole las pestañitas, cortándole por aquí las pestañitas, puede ser que con suerte este entra seguro, porque son 4 elementos, ¿vale? Y aquí tenemos 2 y 4. Lo que no sé si va a entrar el quinto, ya os digo, que no sé si va a entrar, ahora lo vamos a ver. Así que cortamos y ahora ya nos cuento, chavales, a ver cómo le metemos mano a esto. Bien, chavales, pues hemos destapado aquí y, bueno, no tiene tan mala pinta la cosa. Sobre tensión al permanente. Entonces, con el rearme automático lo vamos a poner aquí. Tenemos sitio bastante, ¿vale? Se quedaría bastante curioso. ¿Vale? Se quedaría así. Le hemos comido un poquito la tapadera, se quedaría así. Ahora quitaremos ese. Y ahora vamos a aprovechar este carril DIN que tenemos aquí libre. Este tramito que tenemos aquí libre. ¿Vale? Para poner el transitorio, ¿vale? Esto no influye en nada que esté separado de este. Lo que sí es, evidentemente, le tienes que llevar la alimentación a fase neutro. ¿Vale? Aquí la tensión, la derivación individual viene por abajo. ¿Vale? Así que vamos a proceder a hacer una cosa. Vamos a proceder a ponernos los EPI de seguridad que hay que ponerse para trabajar con tensión. ¿Vale? Si no podéis cortar tensión, tenéis que ponernos los EPI obligatoriamente. Lo sabéis. Incluso cortado tensión, tenéis que verificar muy bien con el tester que no llegue tensión por otro sitio. Se ha dado caso de gente que ha cortado tensión en los fusibles en el módulo de contador y ha recibió tensión por otro lado, otra parcelada al lado, otro vecino. Ya sabéis, cositas raras. Incluso un inversor de las placas solares. También puede pasar. También puede pasar que de las placas solares viertas a la general. ¿Vale? Que te doy la hoja rara. Vamos a ver si tenemos opción de cortar en el fusible para poder trabajar aquí sin tensión. Y si no hay opción de cortar tensión, se puede hacer con cuidado, pero eso sí, poniéndose los EPI necesarios. ¿Cuáles son los EPI necesarios para trabajar con tensión? Yo os lo voy a enseñar. Los EPI para trabajar en tensión, ¿cuáles son? Pues los guantes de protección eléctrica, los guantes dieléctricos aislantes clase 0, en este caso clase 0-0, los cubreguantes para los guantes dieléctricos, para no dañarlos, y el casco de protección con pantalla protectora para choques eléctricos. Y ahora, ya con esto, podéis manipular con tensión. ¿Vale? Todo esto en el caso de que no tengáis posibilidad de cortar tensión en el contador. Si tenemos posibilidad de cortar tensión, después de comprobar con el comprobador, lo hacemos más seguro. Cuando hace unos años hicimos el cursillo en Endesa de trabajo en tensión, y nos pusimos todas estas protecciones, que son obligatorias, todos los EPI de protección para trabajar con tensión, recuerdo que al profesor se le cayó una tuerca, y delante nuestra, con todo esto, era incapaz de coger la tuerca de 8 que se le había caído. Se quitó los guantes, cogió la tuerca y dijo, bueno, pero esto no lo hagáis más. Esto es como todo, chavales, esto es acostumbrarse. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, de todos estos elementos, y tenéis interés en comprarlo, porque ya os digo, esto no es dinero. 160 millones de euros. Para lo que protege esto, la importancia que tiene no es dinero, y siempre es bueno tenerlo. Unos minutos más tarde. Vale, pues ya tiene servicio, tiene ahí un LED de estado aquí, que le llega tensión. Ahora vamos a sacar fusible, vamos a sacar fusible para probar la función de rearme automático. Como veis, lo hemos metido aquí en el sitio del ICP, me hubiera gustado meter sobre tensiones transitorias aquí al lado, pero ya se quedaba muy mal. Se quedaba muy apretado, en fin, estéticamente no me gusta, estaba ahí apurando el carril redil, no me gustaba cómo se quedaba. Así que como hay sitio, como tenemos sitio aquí debajo, lo he puesto ahí. El transitorias, pues ya sabéis que esto, el día de mañana, si recibe, absorbe unos pocos de impacto, pues ya sabéis que esto cambia de color, los varictorias por ese funden, y entonces hay que sustituirlo. Esto sustituirlo es simplemente tirar del cartucho hacia atrás, ¿vale? No tiene más historia, se sustituye y se compra lo nuevo. Ah, pero eso es bien barato, ¿no? Y esto aguanta otras pocas de tormenta, alguna caída de rayos, alguna maniobra de la compañía en la red, en fin. También hay que decir que hay maniobras que no las hace solamente la compañía, sino a lo mejor las hace la fábrica, todo lo que es a lo mejor un polígono industrial, pues tiene alguna fábrica que, algún sesionador, alguna maniobra que afecta a la red, pues en este caso nos protegería, ¿vale? Lo dejamos metido. ¡Pum! ¿Vale? Esto encaja aquí, no tiene más complicación. Y bueno, pues luego tiene, tiene dos opciones. Esta es la función, digamos, del rearme, te está diciendo en modo casa, la casita o modo vehículo eléctrico, ¿vale? Yo lo he puesto en modo casa porque en caso de que dispare por exceso de potencia de lo que tiene encontrado, el higa baja, está unos 10 segundos desconectado y a los 10 segundos vuelve a subir. Y ya permite rearmar el contador de telegestión. Todo esto, lógicamente, siempre subirá en caso de que la tensión, tanto por encima, esté dentro de los límites, tanto por debajo. Y en el modo cochecito, cuando se queda sin tensión la entrada, te dispara el higa y permite el rearme de forma manual. Una vez se reestablezca la alimentación, se realma automáticamente pasados los 10 segundos. Estos son los equipos de sobretensiones que se ponen para proteger los electrodomésticos en vivienda, que están englobados en la categoría de 2,5 kilovartios. Luego están los que se ponen en la centralización de contadoras que están catalogados en 6 kilovartios. Muy importante, ya sabéis, que cuando estéis tocando, manipulando en una intercesión de contadores, en un embarrado de una vivienda, importante que sean de protección de categoría 3 y categoría 4. Muchos pensaréis que esto es algo nuevo, pero realmente en el reglamento de baja tensión, desde el año 2002, nos dice que tenemos que proteger las instalaciones interiores contra sobretensiones y sobreintensidades. Bueno, chavales, pues ya está instalado el sobretensiones, así que ya está la casa protegida. Para un corte de neutro, para una caída de un rayo, en fin, para una sobretensión transitoria o una sobretensión permanente. Vamos a proceder a instalar... No. Eh... Eh... Bueno... 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 Otra forma de que llegue la sobretensión... Incluso cortando tensión tenéis que verificar... Incluso cortando tensión tenéis que verificar que no haya tensión ni haya corriente... Luego ya lo edito, ¿sabes? Está grabando, ¿no? Bueno, chavales, pues ya ha quedado... Bueno, chavales, pues ya está... Bueno, chavales, pues ya está... Bueno, chavales, pues ya está... A ver... Desde el año 2002 nos dice el reglamento que tenemos que proteger contra sobretensiones contra sobretensiones desde el año... Desde el año 2002 tenemos que... El cable de reuto... Ya, dale. ¡Gracias! ¡Suscríbete!